el poema del día vida súbita de alejandro ahora y de qué vivió preguntan asombrados vivió de vida natural vivió de encantamiento de un fuerte golpe de un pulmón que le salió magnífico tenía horas y horas para volar para bailar para morirse de la risa daba cosa mirarlo tan contento como si no esperara nada tenía unos pies estupendos con los que se paseó dos o tres veces a todo lo ancho y lo largo y le sobrevino la vida de repente sin que supiéramos por qué nada más lo vimos alegrarse y alegrarse se infló como un globo de dicha y apareció ante nuestra vista de un modo radical definitivo eterno